La UCAM da la bienvenida a los alumnos de formación profesional y lo ha hecho en tres turnos diferentes para cumplir con todas las medidas de seguridad. Los alumnos han sido recibidos en el templo donde se les han dado todas las directrices a seguir para este atípico curso. Fundamentalmente lo que le estamos diciendo es que deben de evitar las aglomeraciones, las indicaciones que las autoridades nos han dado siempre, es decir, por supuesto el uso de mascarilla que es obligatorio, el tema de guardar la distancia de seguridad. Hemos previsto que en todas las aulas haya dispensadores de gel a la entrada, está indicada la entrada y salida del aula para que no se produzcan cruces de personas y por supuesto dentro de los propios pabellones y luego también siguiendo indicaciones de los propios conserjes para que los alumnos se encuentren en un lugar en el que se encuentren inseguro. Por todas las circunstancias que conlleva este nuevo año académico y por el trabajo que ha realizado la Universidad Católica para que todo se desarrolle de la mejor manera, es sin duda el curso más importante para la institución. Sin duda, sin duda, nosotros estamos acostumbrados a tener un acto una mañana como esta con 500 personas aquí y lo vamos a hacer en varias sesiones precisamente para garantizar esa distancia de seguridad y obviamente pues tengo que confesar que el curso no es un curso al uso, pero bueno, de todas maneras el profesorado está preparado, yo creo que los alumnos van a ser conscientes también un poco de la situación y nos van a ayudar en ello y vamos a hacer todo lo posible porque el curso salga adelante con total normalidad. Tanto la Ocam como los profesores y alumnos se sienten preparados e ilusionados para que este nuevo ciclo de FP, que se pone en marcha el próximo lunes, se desarrolle sin ningún tipo de problema. Ha ido a desarrollo breve, la sesión a terceros, yo no puedo ceder, yo no puedo estar grabando a un profesor.